Llesov es una de las ciudades más verdes y más sostenibles de Polonia. Esto se debe al diseño y a la valoración del ecosistema, cada vez más sensible al cambio climático. Con un activista local decidimos hacer una prueba de temperatura, al sol y bajo los árboles. Los árboles son una especie de aires acondicionados, naturales y gratuitos. Son captadores de agua y crean un microclima que hace que, bajo los árboles, la temperatura es notablemente inferior a la que se registra en un banquillo bajo el sol. Cubrir la ciudad de vegetación es el resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Yesov y los residentes, que también entienden la necesidad de árboles en los alrededores. Existen los árboles para que los habitan en los árboles. Es importante porque los ciudadanos saben lo mejor. Donde necesitan el agua, los color en los árboles. Seguimos de que se entretener en árboles. Para el vida es interesante. Para los ciudadanos y sufrir. En este año, más rato de 1000 árboles en el Espíritu. Maintaining and planting trees is one of the forms of mitigating the effects of global warming and heatwaves that Europe is facing. Olu trees can also fall victim to climate change and resulting events such as wildfires. Magdalena Hodowni for Euronews from Rzeszów.